Darkie convence a Dani de poner números musicales en sus videos. I mean, tú se te avientas por ahí tus montajes musicales, man. Sí, son una hueva, nomás lo hago cuando en serio lo necesito. Yo lo hago todo el tiempo en mis videos. Bueno, Darkie se va a quedar un ratito en la caja porque ya evolucionó y necesita evolucionar otro Pokémon. Lo siento, Darkie. Te vas a quedar un ratito en la caja. Ah, ok. Ah, ok. Me mandó una caja. Ahora, si es que alguien quiere retratar este stream, imagínense así como en esta chingadera en Demon Slayer, güey. Darkie le suco. Yes. Ya saben, hashtag DaniPokémon ahí es donde pueden mandar todo eso. Esa es conclusión. No debería negarle a nadie a admitir que está chorreando en tantos sentidos. That's creepy, but... Pero decías. No te lo niegues a ti mismo. No te lo niegues a ti mismo. O sea, mientras... Es lo que dije en el video. Mientras todo sea consensual, pues... ¿Qué tiene? Mientras todo sea consentido, todo. Entre dos adultos. Sí, entre dos adultos. Acuérdense la regla Harkness. ¿Sí se la saben? ¿Cuál? La Harkness no te la sabes de que... ¿Cómo decir que... ¿Cómo puedes coger con alguien? Tiene que ser... Tiene que ser... Uno. Mayor de edad en su... Eh... En su planeta. Dos. Que sea capaz de consentir. Ajá. ¿Ahora la tercera? No me acuerdo, pero eran tres. Ahora va a su surfear. Qué bueno. El Tess Harkness. Déjame. Déjame. Déjame, te lo busco. A ver, esto es importante, gente. Acérquense. Estamos aprendiendo de consentimiento y salud sexual. Todo lo que la educación... Todo lo que la educación latinoamérica nunca les dio. Mira, aquí está. Así que quieres cogerte una criatura ficticia. Dale el Tess Harkness antes de hacerlo. ¿Tiene inteligencia humana o mayor? ¿Se puede comunicar mediante lenguaje? ¿Es sexualmente maduro para su especie? Si la respuesta a estas tres preguntas es sí, entonces te lo puedes coger. Si es una criatura no humana con sapienza... Si es una criatura no humana con sapienza, todo lo que necesitas es... Es para tener sexo con sexual. Si respondiste no a una o más de esta, cuidado. Eso puede ser bestialidad o posiblemente pedofilia. No te lo cojas. No pongas tu mierda en la loli. Exacto. No pongas tu mierda en la loli. Ahí tiene. Ni en crazy. ¿Por qué se puede nadar? Ya, me encanta, me mata lo de Don't Stick, you're the king crazy. Es lo más... Hice... Si estoy streameando, ¿no? Si estoy haciendo stream. Si, si estás streameando, yo te puedo ver. Es que me llegó el correo de que... Me encanta el que dice... Cuidado, no te lo cojas. Tani 2021. Tani 2021. Ya estoy... A ver... Estoy haciendo un dibujo de... El Final Harem de Resident Evil 8. Con Iphan... La Lady Esa y sus hijas. Bien. Ay, no. Eso está mal. Good. Vamos, Machine Heart. Ponle una chinga. Good for El Ifo. Eh... Ya se merecía algo así, El Itan. Oh, no. ¿Consigas Gohan un buen ejemplo de masculinidad sana? I'm just horny for him. Si, nomás estás horny por el Gohan, lo siento. Gohan. Wait, ¿Gohan, Gohan, el Dragon Ball? Sí, ¿cuál otro Gohan? I don't know. La vida es muy grande como para que fuera un Gohan. ¿Alguien que se llame Ross? Maybe. Tal vez. I don't know, Dani. Yo no le digo a las personas cómo vivir su vida. Tal vez alguien le quiso poner a Ross a su hijo. O sea, Alex estuvo a punto de llamarse... ¿A Gohan? Ah. La mamá del papá... La mamá de Alex lo detuvo a su papá. Le iban a poner a Alex Gohan. Ah, qué cobarde. El Alexander Gohan. Es la puta madre, güey. No me lo hubiera podido tomar en serio cuando lo conociera. El Alex Arroz. Cuando termine el stream y tenga tiempo de sacar los clips, oh, oh, se ve Dani diciendo que... Cuidado porque no te lo puedes coger. Nice. Dicen, yo sufro porque lo único que he hecho hoy ha sido jugar a Terraria. No le veo el problema. Treat yourself. No te preocupes, pues, que tiene. Treat yourself. Sí, hay veces que tienes que hacerlo. Yo nada más veía contar que acababa de dar mi calificación final de dibujo experimental. Saqué 10, by the way. Felicidades. Al volver a conectar el stream, está Dani dándonos una guía sobre si coger o no con seres no humanos a durar esta línea temporal. Yo no. Dani, ahora que derrotaste a tu padre, ¿qué va a hacer de esta aventura con una depresión tan... Tras haber completado tu objetivo? Hola, Darky, te dicen a ti. No, también no hice el objetivo. Tengo que ir a ponerle una chinga al Elite 4. Ustedes no entienden. Derrotar a su padre es solo el inicio del arco. Esa es la parte en la que Dani se da cuenta de que haber humillado a su padre no le va a devolver el amor que se le fue negado tantos años. Así es. Entonces se puede encontrar. Recuerden, la venganza no es buena. Solo si te hace feliz como a mí. ¿En serio te hizo feliz, Dani? ¿En serio? ¿No viste? Fue tan hype que se cayó el stream. Literalmente. Le gané y se cayó el stream. Es felicidad de verdad. O solo es una satisfacción momentánea que se irá desvaneciendo poco a poco hasta dejar un huella aún más. Estoy intentando darte terapias de mi caja. Es que te imagino un poco más ya golpeando la caja para que se calle. Te dicen, ¿estás esperando Hollow Knight Silkson? Obvio que no. Good for you. Nunca he jugado Hollow Knight. Quiero jugarlo, pero le tengo miedo. ¿Por qué? Tengo entendido que es difícil y yo soy inmensa. Pues gracias, Luna. Pues es que... Si has jugado... ¿Cómo se llama? Un Metroid, pues está parecido. Nunca he jugado a un Metroid. No, ¿por qué? No, nunca he jugado a un Metroid. Ni uno solo. Por cierto, Dani. Hablando de lo mal padre que fue, Hank se peleó con Kaya porque Hank estaba bien con la homosexualidad mientras no fueran sus hijos. Porque tenían que parir maestros aires. Por eso Tenzin tenía tanta presión de coger como conejo. Pinche, ¿an qué pedo? Tenía problemas. Desde los cómics se veía que estaba bien dañado con ese pedo del... ¿Cómo se dice? De preservar a los nomades aires. Debemos de preservar el futuro de nuestros hijos blancos. Digo, nomades aires. ¿Qué pedo, mijo? Quírete. Oye, no son blancos. Son tibetanos. Respétales. Ellos son... Ellos son pacifistas. Es un insulto para los tibetanos que les digas gringos, güey. Es un insulto para cualquiera que no sea gringo que les digas gringo, güey. ¿Quién quiere ser un gringo? Gracias, JP Quiroz. ¿Has jugado en Castelmania, Darkie? ¡Ja! No, ¿qué esperan? ¿Que sea gamer? ¿Que juegue? ¿Que veas videojuegos? Pues no. No, güey. Yo no sé videojuegos. Apenas si me manejo con los monitos chinos, dude. Darkie, juega Hollow Knight. Yo también soy bien manca, pero está re bonito. Es que está muy bonito. Ah, ok. Te voy a creer, amiga. Te voy a creer. Lo voy a jugar por ti, güey. ¿Cómo te llamas? Tuna. 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 Tuna cute. Las tunas son bonitas. Tienen espinas, pero son dulces. Tuna, voy a jugar por ti. Y si le hago un video, voy a dejar sin contexto en alguna parte. Esto es para tuna. Ponder la imagen de una tuna. ¿En México tienen tunas? Sí. Ah, qué rico. Dicen, ah, a ver, dicen. ¿Has jugado Rock Band o Guitar Hero? Sí, Rock Band y Guitar Hero sí los he jugado. Evidentemente, güey. Parte de eso formó el gusto basura que tengo ya, el gusto basura que tengo en música. Evidentemente, güey. De ahí salió mi poderosísimo popón alternativo. Confusión contra Carvana. Perdón, se me había olvidado creer que no le hacía daño. Dejen de juzgarme, por favor. A ver, ¿a qué más andan preguntando por acá? Estoy leyendo a Twitch. Recuerden, gente, le damos prioridad a Twitch. Así que, por favor, váyanse al Twitch. Váyanse a Twitch. Twitch es bonito. Es twitch.tv barra tal que invita igual que al canal. Y si se suscriben ahí, pues me ayudan mucho, ¿verdad? Aquí hay que preguntar. Persona random. Darkie, ¿has jugado algún juego que no sea DMC? Darkie, sonidos de pánico. No es verdad. También he jugado Persona. Y Bioshock. Amo Bioshock. El primer Bioshock junto con DMC3 son mis juegos favoritos de la live, güey. Adoro Bioshock. Lo amo. El Bioshock. El Bioshock, güey. Con el Andrew Ryan, güey. El Andrew Ryan. Dani, ¿existe una piratería ética? Hay que mantener esa pulgaridad para jugar, ¿no? Claro que no. Cualquier estudio o triple A está bien piratearlo. No te sientas mal. Pasas el Indie Twitch, claro. ¿Crees que yo me siento mal de no haber pagado por absolutamente ninguno de todos los Assassin's Creed que he jugado? Claro que no. Exacto. No deberías. Me siento mal. Entonces, ¿cómo que? Hasta el 3, todos los pirateé. Luego el 4, en algún momento estuvo de regalo. Y solamente por eso me creé cuenta en Uplay. Y luego cuando pasó lo de Notre Dame, una tragedia que nunca voy a superar. Estuvo el Unity de regalo y yo ahí de ok, ya está. Y esto, ya, no he pagado por ninguna Assassin's Creed de mi vida. ¿Has jugado Unity? Sí. No, ni el Black Flag ni el Unity hasta ahora no he tenido, like, ni el tiempo ni la voluntad para sentarme a jugar. He perdido la costumbre a sentarme a pasar horas dedicándole a videojuegos. Y eso. Fallout o GTA, Fallout, no tiene ni comparación. Supongo que los dos son de mundo abierto, ¿no? Todo está bien piratear hasta que la compañía entre en bancarrota o ya no le sale rentable. Gracias, tú, Greya. Pero, pues, este, no veo por qué. No creo que porque Dani en México piratee un juego de Ubisoft. Ubisoft, una de las compañías con más dinero de la industria. Vaya, como se dice, vaya a perder algo. Like. No creo. ¿Tú crees, Dark Hill? Que porque pirateamos un juego de una de las compañías multivillonarias. Ya ni siquiera millonarias multivillonarias. A estas alturas no. A estas alturas no. Indies y nunca Piratec. Nunca Piratec. No, no, Indies no. Indies compra los... Yo conozco, yo conozco un pata esto que en algún momento de su vida pirateó un chingo de Indies. Y cuando por primera vez se hizo una cuenta de Steam, lo que hizo fue todos los Indies, absolutamente los Indies que había pirateado, se los compró. Dijo, ni los he jugado, pero ya los compré, están ahí. Eso es todo. Eso es lo correcto. Sí, lo verdad. Eso es lo correcto. Ven, sean como ese man, sean personas nobles. A ver. Dice, ¿vieron que cerraron Blue Sky? ¿Cerraron Blue Sky? Yep. Chales. Y cancelaron la película. Ese por Blue Sky. Y cancelaron la película de Noelle Stevenson. Estoy bien agüitado por eso. Chales. Iban a hacer una película de uno de sus cómics, Nimona, y lo cancelaron. No, Puchita. Ya le faltaban nomás 10 meses de producción, no mames. Ah, su. Mira, tal vez con algo se pueda revivir, no sé. Quién sabe. Ahí depende de que deje ir. Depende de que Disney deje ir el... ¿Cómo se dice? ¿Por qué Disney? Porque Blue Sky es de Fox. Oh. Oh, chate. Exacto. Miércoles. Sí, la neta, estuvo bien cool a ver eso. Danny, Darkie, ¿cómo se llamaba el test que dijeron al principio? ¿Cómo se llamaba, estimado? El test Harness. Está nombrado por un personaje de Doctor Who. ¿Qué? Sí, pues el Harness, el Capitán Harness. Doctor Who. Ah, ahora ya. Dice, en realidad Disney seguirá con las franquicias ya establecidas, pero los nuevos productos que se estaban formando fueron cancelados. O sea, sí, son cancelados, pero eso es lo culero. O sea, Danny lo que se refiere es que en el sentido de que si es que Disney va a dejar ir esos derechos de autor, o si es que se los va a devolver a la Noel, y si es que se los devuelve, ella tiene todo el derecho y toda la autonomía de ir a buscar a otra empresa. O sea, yo digo que A24 fácil también sí aceptaría un proyecto de ella. Sí, sí. O sea, ellos están haciendo la serie de Hasbic Hotel. Pero, bueno, mira, lo que Noel siempre va a tener son los derechos de Nimona, pero ya no mames que le faltaban 10 meses, eso no es nada en la producción de caricaturas. O sea, no, no es nada, no es nada, ya está casi terminado. Entonces, como que todo ese trabajo que se vaya a la basura, ya eso es lo que duele. Sí. Y Noel tiene los derechos, o sea, ella puede ir con cualquier otra empresa y decirles, oigan, hacerles el pitch, ¿no?, de Nimona. Pero lo que es esa versión, la que ya le faltaban los más 10 meses, esa es la que, pues, a lo mejor, a menos que Disney diga que no creo que suelte esos derechos, no va a pasar. Disney nunca suelta nada, güey. Porque esa es mentalidad muy corporativa de prefieren sentarse en ellos por toda la eternidad antes de que, ¿cómo se dice? Antes de, pues, de entregarlo para que alguien más lo pueda hacer, porque es una mentalidad muy de, chinga tu madre, este, no. Así, básicamente, chinga tu madre, no. Ajá, bien. Y, pues, está triste, está triste, ¿no?, porque decimos, oh, apoyen creadores pequeños. Pues Noel Stevenson es considerablemente creadora, bueno, ya no, pero era. Nimona lo hizo cuando todavía era muy indie, Nimona es de antes de She-Ra. Entonces... ¡Ya evolucionó Miss Jackson a Garde Boy! ¡Yay! ¡Yay! ¡Oh, gosh! Tienes al Pokémon, tienes al Pokémon, el que todos se quieren coger. ¡Incluido yo! ¡Incluido él, dijo! Sin pena alguna. ¡Claro que no! ¿Por qué? Es como esa que decía de que... Si mi hermanita duerme con su Eevee, es bonito y tierno, pero si yo duermo con mi Garde Boy, se vuelve raro y la gente me mira mal. No, es que te imagino a ti durmiendo con un Daki Makura sugestivo de Garde Boy. Es hermosa Miss Jackson nivel 30. ¡Es la primera que evolucionó! ¡Nice! Bueno, como Garde Boy le queda bien el nombre a Miss Jackson. Sí, ¿verdad? ¿Por qué crees que se lo puse? Dude, para que si sonara como Jackson, pudiste haber puesto una X en vez de una K. ¡No! Ahora recién, ahora sí me ocurre. Dice, Dani, aléjate de Garde Boy. Equipo, equipo táctico, avance y movilice, es extraño. ¡No, es mía! ¿Qué, sí? Hace poco me informé de cómo diste chingó las leyes de copyright por no querer dejar a la rana ser dominio público. ¿A cuál rana? No, creo que al ratón. Darkie, ¿a ti te gustan los chinos gays? ¡Ey! Los asiáticos... Los gays en general, por favor. Las relaciones bonitas con sensuales y la buena música. Deberías ver Given. Le tengo ganas. Si bien, sí me gustaría ver Given, pero no sé. Ahora mismo no tengo tiempo. Ahora mismo estoy haciendo un video, así que ya no tengo tiempo. Y luego de esto quiero terminarme de ver Kaisensen, así que ya. No sé, una amiga me dijo que sí está muy triste. Yo no tengo alma, Daniel. Series, mira. Series, películas, o sea, material audiovisual. Si no son videojuegos, es difícil que me hagan llegar al borde de las lágrimas. Lo que a mí me rompe es la música y las cosas que leo. La música y algo que leo. Esos son los medios que a mí me rompen, güey. Nadie te dije, yo lloré con los últimos álbumes de la Taylor, güey. Están muy bonitos. ¿Ya los escuchaste alguno? No, nomás el que estaba bien synth. Ah, ese es el lover, güey. Ese es en el que está el Brandon's Beauty. Esto, no, ahorita te voy a pasar alguna canción de la Taylor para que... Sí, la Taylor Swift. Te voy a pasar alguna. Quiero tu reacción en vivo. Solamente quiero escucharte... Quiero escuchar cómo te duele, güey. Dicen, no, no está triste. Pero me pegó mucho que el protagonista puso en palabras cómo se sentía cuando ni yo podía hacerlo. O sea, tengo entendido que lo hace a través de una canción. Eso es algo con lo que yo me puedo relacionar mucho. O sea, yo nunca compongo canciones con letra. Yo soy una persona de instrumentales. Las únicas veces que he compuesto canciones por letra es cuando estoy en un episodio depresivo. Y a mí sí me pasa. El psicólogo me dijo, yo puedo tener episodios depresivos de horas. That's just part of my shit. Ese es el único momento. O sea, para mí componer canciones con letra literalmente es terapia. Así que yo me puedo relacionar mucho con el sentimiento de poner todos tus issues in song. Scar tissue that I wish you had. Yay. Dice, yo lloré con Bullet de Hollywood Undead porque lo escuché en un momento muy bajo para mí. Hija, yo he llorado con... Si es que busca... Yo también... Esa canción a mí me ha hecho temblar. Esa canción cuando me escuché en un mal momento se me hizo temblar de puro shock. Dani, ¿a ti te gusta Don Bulli Minagatoro? Ya no, porque le dejaron de hacer bullying al senpai. Ya no me gusta, ahora no es tóxico. Sí, exacto, ya no es tóxico, así que chiste. Me encanta, güey. A ver. Ay, que le pasa más... ¿Y qué opin... Pues qué puedo opinar de la adaptación de Nagatoro si todavía no sale? ¿Ya salió el anime esta de la Nagatoro? No, todavía no, pero eso te digo. Sí, por eso te digo. Es que voy a ir a opinar. Eso también me confunde. A ver, ¿qué más andan comentando por acá? Está como grupo mal. Blah, blah, blah. Creo que se están respondiendo entre... Se están respondiendo. ¿Ya sabes con cuál casi lloro? Con Guardianes de la Galaxia. ¡Oh! Like, todo el... Toda la parte final de esa pinche película casi me hace llorar. ¡Ay, Mary Poppins, yo! Sí, sí, sí. Sobre todo por el simbolismo de la música. Porque da en un momento muy fuerte. And if you don't love me now, you will never love me again. Es como que... I can still hear him saying you will never break the chain. Ah, sí, exacto. Sí. También esta, la de Father and Son. Esa canción me parte. ¿Cuál? ¿Cómo se llamaba el pata? La canción al final, pero el funeral. Sí, 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 sí. Sí. Esa canción me da pena porque... Y también me da pena la historia que tiene. Porque deja, si me das permiso aquí de explayarme en mis... Funfacts musicales. Adelante. Esa canción iba a ser originalmente parte de un grupo de canciones que no iban a ser necesariamente un álbum, pero iban a ser un proyecto conceptual que iban a hablar de la relación entre un padre y un hijo durante la Revolución Rusa. ¿Esa Revolución Rusa? O sea, la Revolución Rusa, güey. Sí. Sí, o sea... That sounds like fucking cool. O sea, la canción es literalmente... La canción la que conocemos es un padre y un hijo hablando. Un padre que le dice, güey, quédate aquí. Aquí estamos tranquilos. Aquí tenemos una vida tranquila. Quédate conmigo. Aquí puedes encontrar una mujer. Puedes tener una familia. Y el hijo que le responde, like, no. No quiero quedarme acá. No quiero quedarme aquí y morir como un viejo sin haber hecho nada relevante como tú. Yo quiero ir y ser parte de la Revolución. So, yeah. Ese es el contexto de la canción. Yeah, I know. I love that song. Creo que con Logan también se me salió una... Ey, ¿quién escribió MF Doomsin en mayúsculas? Escriba lo en mayúsculas. Lo que él dijo. ¿Crees que popularicen en animación el tropo de la pareja gay que al final termina conduciendo un camión de comida? Ok, creo que me estoy perdiendo de algo aquí. Yo también. Quiero saber el contexto, pero... Pero gay o no, yo creo que ese debería ser la meta de todos al conseguir una pareja, güey. Terminar conduciendo un camión de comida. A mí me parece... A mí me parece ese el verdadero sueño americano. Ahí a vender salchipapas, güey, con tu significant other. A ver... Aquí dicen... A mí me parte Kuroi a Namida de Nana. Cuando la escucho, no soy humano, soy fuente. Todo es ser hermosa esa canción. Te digo, yo soy una persona que es rarísimo. Es raro que llore con series o con películas. Pero de la música, tú me pones... Hay canciones en específico que nomás me pones y para el final ya me tienes ahí hablándote de mis Adi Isus, güey. Llorando ahí. Sí voy a tener a los Surreal como esclavo de MO, creo. Voy a tener que hacer. A ver... Dice... ¿Harían un análisis de música de Metal Gear Rising? Ya lo hice. En todos los videos que he hecho de Devil May Cry me comentan. Deberías jugar Metal Gear Rising. Deberías oír la música de Metal Gear Rising. Yo digo que te gustaría Metal Gear Rising. Y me entiendo, pero... Mientras más me dicen algo, menos ganas me da. Darky, es que tienes que entender. Metal Gear Rising es el álbum... Es el álbum musical más... Es el álbum conceptual musical más... Ambicioso que se ha hecho. Porque... Metal Gear Rising es quizás el tercer mejor Devil May Cry, güey. Porque está... ¿Cómo se dice? Está hecho de tal forma que... ¿Qué era la pendejada esa? Es un álbum conceptual en forma de videojuego. ¿Qué más quieres? ¿Está en...? ¿Le puedo jugar en PC? Sí. Ok. Dale. ¿Cuánto está? ¿Está en Steam? Sí, sí. Creo que está como... No sé cómo es. Creo que está como 20 dólares. Ok. Esto... ¿Quién me... Deja así like uno? ¿Quién se suscribe a mi canal? ¿Quién me deja unos 5 dolaritos en Patreon, please? Ah, mejor suscribanse el mío. Paypal, 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 Paypal. Tengo Paypal. Oh, vaya. Es igual que cuando los amigos de Dani le dicen que ve algo, ¿sí? Así soy yo también, lo siento. No, o sea, a mí cuando mis amigos me lo dicen es como que sí me lo puedo considerar. Pero cuando veo que tanta gente me lo comenta... O sea, mira, yo te cuento aquí la anécdota. Hay un pata que por dejármelo... Mira, no solo me lo dejó en comentarios. Me lo dejaba mínimo dos veces por video. Uf. Me empezó a mandar mensajes directos a Facebook. Uf. A Twitter. En ese momento no tenía Instagram, pero a Facebook. A Twitter. Y en Facebook me mandaba casi todos los días. Ese pata hizo que odiara a Ghost. Nunca había escuchado a la banda, pero la odio. Y nunca en mi vida voy a hacer un video de Ghost. Pero ya no me gusta. No, no me gusta. ¡Ghost odio! Solo he escuchado dos canciones de ellos. Me parecen aburridos y me llegan. Solamente por ese pata. Espero que los de Ghost sepan. Me llegan. Sí, te creo. Y amigo, espero que quede en el fondo de tu corazón. Nunca voy a hacer un puto video de tu puta banda toda culera porque me llega. Y tu mamá también. Y tu mamá también. Ahí tienen. Ahí tienen. So that's why nunca voy a hablar de Ghost. Puedo hablar de cualquier otra banda, pero nunca voy a hablar de Ghost. Ahí tienen. Eso. Cielos, Darkie. Se te está notando la vena otra vez. A ver, dice... Dicen House of Memories. Esa es una canción de Pánica de Disco. Se va a aparecer la referencia. Dicen. Y lo mejor del OST del Senador. Sí, peleas con el Senador bien, Mabalón. Al final en el Rising. Good. Ahora ya me sé cosas del juego que no en el jugado. Sé que hay un Senador. Gracias. Me siento muy informada. Es que la violencia trae violencia, pero al final... Tiene que ser de esa manera, Darkie. La gente muere cuando la matas, Dani. Aquí alguien pregunta. Aquí alguien pregunta. Hace videos, la mina. Sí, yo soy Darkie. Hago videos. Hago videos de music. Voy a comentarles en YouTube para que me... o que me siga. Por favor, estoy activa. Este viernes hay video. Voy a comentarles en YouTube. Síganme. Este viernes hay video y de anime. Los videos que hago, siempre los que más pedan son los de anime. Pero eso nos va a evitar a que siga hablando de música pop hasta que todos lloren con el último álbum de Taylor Swift. Darkie, contrólate. Hasta aquí noto tu aura oscura emergiendo de tu vida. ¡Ay, qué bonito! Gracias. Lo practico mucho. Esa obra lleva años ahí llenándose de odio. A ver, vamos a leer el Twitch. Me dejaba abandonado por acá. Quiero decir, bla, 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 bla. A ver. Dicen que si habla de Ghost la banda del Papa o de Ghost la canción de Mystery School. No, no, no. The Ghost, la banda del Papa es egótico. Me llega esa banda. I hate them. I really do. ¿Han visto Mero Family? Está genial. Solamente me vi el... El video musical. ¿Piloto? Sí, el video musical. Eso. Sí, igual. No, no he visto más. If Logs, what it takes. Aquí dicen... Hola, Dani. Hola, Darkie. Los saludo de pana desde el Oxxo recordándoles que la doctora Darkie aún tiene prohibido acercarse al Dr. Wright y a cualquier SCP de apariencia infantil o adorable. Gracias, gracias. Es por eso que... ¿Yo cómo iba a saber que acosar a gran parte del personal me iba a sacar de la fundación? Que acosar sexualmente a la fundación iba a ser problema. Pues si no, te lo esperas. Exacto. Sí, o sea, son esas cosas que dices, pero ¿por qué, güey? No lo entiendo. Ahí tienen. Me parece muy injusto. Mi retirada de la fundación es... No debió hacer así. Oh, Dios, no. Aquí dicen... Oye, Dani, yo como fan de voto de Vaki puedo decir que tu análisis a la serie fue bueno. Mira, felicidades. Qué bueno. Dice, fue un gran video, te dicen por acá. Qué bueno, más les vale que les guste. Me encanta el que diga Bright se lo merece, ¿no, Darkie? ¿Lo ven? Yo no hice nada, güey. Estaba indefenso. La parejita Kira y Dan los voy a poner una chinga. A ver. Bla, bla, bla. ¿Qué más andan comentando? Nunca he llorado con una canción. Es extremadamente difícil que algo de entretenimiento me haga llorar. Excepto si se trata de enfermos terminales. ¿Eso a quién no le sé llorar? No, pues no mames. Si son enfermos terminales, no importa qué tan malo sea el material. Voy a llorar por la profundidad de ese detalle que da entre mi terapeuta y yo. Dale, usted hable con el taxista, todo lo que quiera. El mentiroso. Porque, güey, yo una vez vi una película de una enferma terminal en la que termina agarrándole cólera a la enferma terminal. Era bien chinchosa la chibona. ¿Por qué? Era una película ahí de una niña que tenía leucemia con la Cameron Díaz. No recuerdo cómo se llama la película. Ah, ya. La vi y te juro que... Si lo ubicas. Antes de que... No, este... La decisión más difícil. Esa, esa. Literal es como que para el final de la película. Ok, debería sentirme mal. She's dying. I get it. Pero me cae mal. But she's kind of an ass. Sí, si estaba así, era poquito. Así. La veo chichosa la chibola, güey. Aquí dicen, oye, Dani, Darky y Dani, mitología favorita. ¿Cómo que mitología favorita? No sé, de todas las del mundo, ¿qué mitologías te gustan? La mexicana me gusta mucho. Ahí tienen, Dani y la mexicana. Yo... Mira, por cliché me puedo ir por la griega, pero también me gusta mucho la mitología de mi país. Es bonita. Hay dioses llama. ¿Qué otro país tiene un dioses llama? Tenemos un dios del arco iris, güey. Ha sido más joto. Más joto. Lloré bajo la misma estrella. Sí, soy una perra básica. Ay, qué triste. Está bien, te queremos aunque seas una perra básica. Yo no aguanté bajo la misma estrella. Te juro que cuando el pata se puso a hablar del cigarrillo quería golpearlo. Sí, de verdad, sí creo que, hijo de tu puta madre, me das asco. Sí. No, dude. Lo que luego sí me dio cuenta en esa película es que, ok, entiendo tus chibolitas de, yo quiero enamorarme de un vampiro. It's ok, yo también. Like, but... Yo quiero tener cáncer para encontrar la pendeja. Porque a mí sí me tocó ver huevones así. Like, no sé si eso, o querer tener una relación como la de tres metros sobre el cielo, no sé cuál es la más destructiva. Querer una enfermedad terminal o querer un pendejo tóxico. La de tres metros como sobre el cielo, ¿cuál era? La española de esto, un pata motociclista y una morra toda pendeja. No me acuerdo. Ay, qué bueno, wey. Esa película es horrible. Dicen Perú, siento progres desde tiempos lejanos. Arriba el dios del arco de gris. De hecho, voy a buscar cómo se llama. Tenemos la mamá, está el inti, la lunra. Tenemos un dios del arco iris, de las estrellas y del relámpago. Y bueno, luego las llamas. Solo son importantes y se las quieren mucho. They're cute, they're cute. Las llamas. Y también nos tenemos a nuestra bendita trinidad de los tres animales importantes en el imperio internaico. El cóndor, la serpiente y el jaguar. They're cool, se les quiere mucho. A ver, vamos a buscar. Mitología del Perú. Dios del arco iris. A ver cómo se llama, mi amigo. Estoy esperando así un nombre bien bonito. La, 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 que está. Aquí está. El nombre del dios del arco iris es el... El Chuy Chú. ¿Por qué te ríes del amigo Chuy Chú, güey? ¿Qué tiene de mal el Chuy Chú? Compártalo con la clase, Dani. Nada, nada. Compártalo con la clase. Mitología peruana, güey, te dije. Es lo máximo. El Chuy Chú. El Chuy Chú. Así contiene la U, por favor. O sea, aquí es así. Van a ver muchos nombres aquí. Tienen el sonido de la Ch. De la, de la, de la Ch en sus nombres. O sea, la Pachamama, Viracocha, Chuy Chú. Ahí tiene. Chuyo. El gopal que se lo pregunta. El gorrito peruano se llama Chuyo. Ok. Fun facts. Fun facts con la Darch, güey. Fun facts. Me gusta pensar que mi personaje está haciendo que estas parejitas rompan porque les pongo una chinga a sus pokémones. A ver, aquí dice... Quiero una película de enfermos terminales. Está yo, él y Raquel. Amé la película, pero odié a la chica. A ver. Qué pedo. A ver. Blah, blah, blah. ¿Cómo están? Aquí nos preguntan cómo están. ¿Cómo estás, Dani? Chido. También, aquí todo tranquilo, todo chido. Todo tranquilo, todo tranquilo. Te digo que estoy un poquito cansado, pero no sé por qué. Tal vez es el cansancio de la vida, güey. Sí. Tal vez sí como medio cricoso acá, como que, no sé, skittish. Rayos. A ver, ¿qué más dicen? En los mapuches en Chile hay dos serpientes caillus que controlan el mar y la tierra. Ah, mira, tú qué cool. Todos tenemos nuestros caillus en el fondo, güey. Aquí está escribiendo el chuchu. Gracias. Se escribe con Y, por favor. Y con tilde en la U del final. Respeten el nombre del amigo chuchu. Él usa los arcoíris. He cool, he cool. Mira, al menos por otro lado. Inti suena cool, güey. Ese es el nombre de nuestro diosito, el sol, güey. He was cool. A ver. Acá en Ecuador tenemos a un bastardo que estafó al diablo para construir una iglesia. Y los millones de abuelos que dicen que pelearon a machetazos con el diablo. Ah, mira, tú. Qué interesante. Nosotros tenemos una danza de las tijeras que supuestamente se basó con personas porque algunas personas, como sus dioses de un pueblo, sus dioses les decían que cada cierto tiempo tenían que ir a una montaña, desenterrar a sus muertos, bailar con ellos, hacerlo con ellos y luego desangrarse con tijeras. ¿Qué? Ese es el origen de la danza de las tijeras. Si quieren, busquenlo. Se ve muy cool. Usan cuchillos de verdad, güey. Bailan con tijeras. It's actually pretty cool. But yeah, ese es el origen de la danza de las tijeras. It's pretty messed up. Yo solo sé que... Está el diablo de Georgia. The devil went down to Georgia, who was looking for a soul to steal. It was in a bank. That's one hell of a good song. Aquí él dice chui-chu. Aquí alguien me dice confirmo. No sé si refiere a lo de la danza de las tijeras, pero cool. The boy said my name is Johnny. ¿Qué? En mi estado hay quien piensa que el diablo se pareció en un antro. ¡La puta madre! Ah, pues el diablo entrero. A ese diablo, güey. De vez en cuando todos quieren bailar, mover el culo al ritmo de la última de Bad Bunnyman. Hasta el diablo, güey. Dice, siento que si busco la danza de las tijeras en Google, me saldrá... No, 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 busca la... No, me saldrán otras cosas. No, no te van a salir otras cosas. Tranquilo, tranquilo. Pero sí, busca la danza de las tijeras, güey. Es un baile peruano muy cool. Para bailar... No, Dani, no ese. Y recuerden, niños, la necrofilia no es buena. Tiene toda la razón. Pues no. No es buena. No es buena. Esto, ya. De hecho, yo conozco un caso sobre necrofilia muy perturbador. ¿Quieres que lo compartas en la clase? ¿Quieres que lo...? ¿Quieres que lo...? Ok, gente. Esto fue lo que pasó. Un pata, sí. Un pata murió. ¿Ok? Sí. Terrible. Una desgracia. Lo llevan a la morgue, como siempre. Para que arreglen el cuerpo, para el entierro y así. Para que lo pongan guapillo. Sí. Y un día a la familia le dicen, oigan, señores, esto no está el cadáver. Y dicen, ¿ca? Y se van a buscar, ¿no? La única reacción posible. En una zona boscosa, porque, no sé, en alguna parte de Estados Unidos, encuentran que se había desviado un auto. O sea, se había caído un auto. Y dentro de ese auto encontraron al cadáver. Y encontraron a una de las doctoras que trabajaba en la morgue drogada. O sea, desduda a ella junto al cadáver. Y, pues, pasó lo que se imaginan. Eso. Eso había pasado. Ok. Y luego, cuando entrevistan a la doctora, primero lo niega y todo eso. Y dice, no, no. Pero, pues, al final dice, ya, bueno, ya ni modo, sí. Y, pues, se la llevan a la casa. A la psiquiatra, más bien. Años después. Años después, un pata que estaba haciendo testimonios de... Un libro sobre testimonios de real crime y esas cosas. Entrevista a esta señora. Y, bueno, es como que la señora en el psiquiatra había aprendido lo que Dani ya sabe. De no tener vergüenza de tus kinks. Y la mujer ahí toda conchuda habla prácticamente orgullosa de su atracción sexual hacia los muertos. Y algo que dijo ahí, que se quedó conmigo. Es que al final de la entrevista le dice el señor. ¿Sabes? Esto no es tan poco común como tú crees. O sea, ¿tú crees que es raro que en la morgue exista necrofile? So, ya. Tengan cuidado de que morgue dejan a sus muertos. Dani, ¿sigues ahí? Oh, Dios mío, ¿por qué? Ahí tienen. Eso fue el testimonio de la señora. O sea, evidentemente, pues, testimonio dudoso. Pero quédense con el testimonio de la necrófila. Esto no es tan raro como creen. Eso está mal. Quiero leerlo. Sí, yo no sé, me dio miedo. Dice, necrofilia. ¿Por qué están hablando de necrofilia? Porque Dani me dio luz verde. Ay, Jesús. Dicen, vaya dato perturbador. Una cosa es estar horno y otra cosa es eso. No, no, no. Dice aquí que cada quien con sus fetiches. No, eso no es un fetiche. Eso es una parafilia. Eso no es un fetiche. Es una parafilia. Y está mal. Sí, sí, mira. Every day we stray further from God. Mira, mira. La regla es... No niños, no animales, no muertos. No es tan difícil. ¿Tú no querías cogerte a la zombi de las chicas monstruo? No te mueves, Darkie. No te mueves, Darkie. Yo recuerdo detalles. Dicen, primero el baile de las tijeras, ahora eso. Darkie, ¿quién te hizo daño? Oh, va a evolucionar mi... Lo que él dijo. Aquí dicen... No, pero es diferente, pues sí. Los zombis no están técnicamente muertos, o sí. Y aquí a los que dicen que los vampiros están muertos, tampoco, por favor. Sí, sí, sí. They are not, ¿ok? Aquí dicen, bien, ¿quién tiene hambre? Pues bueno, ¿quién tiene hambre? A ver, dicen... Dicen, está feo enterrárselo, el que ya está enterrado. No entiendo. Oh, eso está mal. Sí, ya entendiste. Sí, ya lo entendí. Dicen, o sea que se da ni muere. Aparte de enterrarlo, de enterrarle el bisturí, también le entierra la... ¡Ey! No, con respeto, con respeto. Vampiros y zombis, necrofilia. No, it's not. Pues... Sí, Danny y yo pocas veces tenemos un common ground, pocas veces estamos de acuerdo en algo, pero los vampiros y zombis no cuentan como muertos, ¿sí o no, Danny? Depende del zombi. Si es un zombi así como los de esta serie, pues no, porque básicamente son humanos, o sea... Dicen, había un guay en la segunda peli de Resident Evil que quería con una zombi prostituta. Well, that's wrong. No, no he sido el mismo desde que vi eso. Pero no sabía que era... Que era zombi en esa. Ah, ok. Ahí tiene. Yo digo que la diferencia está en que los zombis y los vampiros pueden consentir. Mientras pueda consentir... A ver, dicen, no son muertos. De hecho, lit califican como no muertos. Es verdad, califican como no muertos. No puede decir que son muertos. Undead. Undead. They are the undeads, so they're not alive, but they're not dead. Duh. Excusándonos nosotros. Sí. Gracias, Nosechino. Gracias. Dicen, entendido, que tengan un buen día. Oh, no. Dicen, o sea que vientos se muevan, ¿aún todavía sirven? ¿A eso te refieres, Darkie? No. No. Dicen, descuiden, chicos. Yo lo seguiré queriendo, pese a sus gustos, a la putrefacción. ¡Ey! Es una falta de respeto. A la cochinada. Es una falta de respeto a todo lo que yo represento, güey. Por favor, yo soy de las que no irónicamente disfrutó de Twilight. Respéteme eso. No te voy a respetar por eso. Perdóname, I was alone. No tenía amigos, tenía libros y depresión. ¿Viste el video de Sara, sí, sobre Twilight? Sobre el renacimiento. Yo tengo un problema con esa chica. No me puedo atrever a sus videos. ¿Por qué? No sé. O sea, tiene algo que... No sé si es la edición, no sé si es su forma de hablar, pero... Se me hacen muy aburridos sus videos. Se me hacen muy aburridos sus videos. Y a ella yo la conozco desde hace años. A ella yo la conozco antes de que tuviera su boom ahí en YouTube. I can't. A mí me gustan mucho sus videos. O sea, no te puedo decir de seguro. Estoy segura de que la chica tiene un tremendo guión, que tiene muy buenos puntos y que es muy interesante. Pero no me lo puedo tragar como me puedo ver de una sola un video de Counter Points o de la Lindsay Ellis. No sé, wey. No lo sé. Y es un tema que me interesa, te digo. A mí me gustaría ver algo del renacimiento de Twilight. Pero no de ella. Pero no de ella. Sí, básicamente. Dicen Darkie le ve y quiere pegarle. No tanto así. Pero quiere ver otra cosa. Aquí te preguntan, ¿qué de los fantasmas están muertos? Pero ayuda. Pues te digo, mientras puedan consentir. Consciente de que están conscientes. O sea, un muerto no está consciente, pero por eso el fantasma sí está consciente. Los fantasmas son inteligibles. Pero, pero, pero. Demo, Demo. Demo. Dice, el asunto con Crepúsculo es que no hay forma de arreglar el hecho de que es una relación de adolescentes de 17 con un adulto de más de 100 años. No, el asunto con Crepúsculo es que no hay forma de arreglar que es una relación horrible cualquiera de los dos bandos. Lo, lo, uno tiene, uno tiene, uno tiene, uno tiene los problemas que el otro no y el otro tiene los problemas y viceversa, güey. Like, Edward es posesivo, Edward es controlador, Edward es manipulador y a Edward le vale pico lo que Bella quiere hablar. Porque esto, hay momentos en la serie en la que Bella habla de que no quiere convertirse en vampiro todavía porque quiere ir a la universidad. Pero Edward le vale pico, no quiero que sea, no quiero que sea, no quiero que le hagas un año menor que yo, te voy a convertir a los 18, so, yeah. Y por otro lado, Jacob es agresivo, Jacob, esto, forzó a Bella a besarlo. Like, Jacob también. Bien, es miércoles. Y es un humor, so. Lo veas por donde lo veas, they both suck. ¿Lo que dijo ella? Te lo digo siendo fan de Twilight, wey. Eso. Necesito en el siguiente... Ah, no leí eso. Dicen, bueno, además de todo eso, tiene 17. Es verdad. Dicen, un asesino, Darkie. Me recuerda ese clip de Furioso. Ah, sí, Edward también tuvo su clase de asesino serial, el amigo. Míralo. ¿Qué? Dicen, a mí yo de 13 años. Jacob le ponía, y mucho. No, Jacob siempre pedió colera. No las culpo, las juzgo, pero no las culpo. Yo era a ti, Edward, wey. Literalmente era... Me da risa porque es como que literalmente el Jacob vs. Edward era abs vs. hair. Oh, soy yo, Steven. Nos conocimos a la cueva en Duford. ¿Te has encontrado con alguna clase de Pokémon desde que te vi el puerto de la mamén? Por último vez. Hay muchas clases de Pokémon en este lado del mundo. Si quieres, puedes crear solo a tus favoritos. Eso está bien. A lo mejor te hace más divertido solo a los más chingones. Como entrenador, ¿qué es lo que piensas? Bueno, eso no es de mi incumbencia. Sería lindo si nos conociéramos de nuevo. Ok, señor. Señor, aléjese, lo va a hablar a la policía. Me encanta que te dicen qué es lo que piensas y luego básicamente te pone la mano en la boca para que te caes. No hables más. Dicen, el único personaje bueno es el padre de Bella y el pobre es más puteo. No, no, no. El padre de Bella me caía bien, pero hay un detalle que sí me da mucha polera, que es que en la parte en la que Jacob fuerza a Bella a besarlo. Y aquí estoy hablando de forzarla, de forzarla, de le agarró la cara con sus dos manos y le apretó la boca contra la de él. Oh, ¿por qué? Eso es asalto por donde lo veas. O sea, Bella le dio una, Bella le dio un puñetazo en la cara luego de que pasó eso. Es asalto por donde lo veas. ¿Veas? Velas. Sí. Lo que me da cólera es que luego cuando vuelven a la casa de Bella y le cuentan al papá de Bella, al Charlie, el papá felicita a Jacob. Le dice ahí, ja, viene algo así, le dice así de como que Good Champ o una chingadera así y es como que eso me dio cólera, eso sí se me va a quedar conmigo. Esa escena no recuerdo si sale muy descrita en la película, pero en el libro sí, y eso me dio cólera, de verdad. Qué pedo. A mí también, sí, ya sé, o sea, no hay nadie, bueno, ese es mi único nitpick con el Charlie de ahí, sí, no merecemos a Charlie, güey, aguantó a Bella por tantos años. Sí. Dicen, Dani, ¿pa' cuándo un video de Promare de 30 minutos de ti hablando de por qué quieres una relación de tres con Leo y Galo? Pues, no sé. Dice, ¿tendría algo que ver con que la creadora sea mormona? Sí. O sea, lo que la Stephanie Meyer quiso básicamente decir con sus libros fue esperen hasta casarse para poder cochear, tengan hijos, ya el camino de la mujer, sí, eso, eso, eso. Oye, sí, cierto, no lo había pensado así. No, sí, eso, al final, luego de que tanto la corzara, la Stephanie dijo, pues, sí, sí, yo quería enseñarles el camino del Dios, ¿pa' qué les dijo el camino del señor Cristo, Cristo Rey? Yo, Cristo Rey, dijo la Stephanie, y eso. Dice, momento, uy, interesante lo de los vampiros y así, pero, ¿qué pasó con los hombres, Lobo? Eso no es, eso no es considerado zoofilia. No, y de hecho con los hombres, Lobo, hay otro tema, hay bien, bien culero, que tiene que ver con apropiación cultural. Sí. ¿Por qué? O sea, por el tema, porque la tribu, porque los hombres, Lobo de Twilight, son una tribu de nativoamericana. Real. Esa tribu es real. Esa tribu es real, güey. Like, esa tribu existe en la misma locación en la que están. Y esto, Stephanie Meyer no investigó sobre esa tribu, no investigó para sus ritos, solamente encontró una tribu que quedaba en el lugar de Estados Unidos que le convenía para la historia y básicamente los convirtió en una tribu de groomers. Sí. Esa es la representación que obtienen. eso es un poco problemático. Es un poco problemático, güey, en el sentido de que ni siquiera es como que estás haciendo alusión a algo, como que para decir yo lo creé, es una tribu de verdad que existe y que están intentando y que lamentablemente por esto, el desastre medioambiental están intentando reubicarse en otra parte de los Estados Unidos. pero yeah, they exist. So, F por ellos, sí, efectivamente, F por ellos. F por ellos. Eso. O sea, Stephanie Meyer básicamente cogió una tribu de la que no sabía nada y los utilizó para su novela sexy de adolescentes con vampiros. Pero al menos Stephanie Meyer hizo lo correcto y nunca posteó en Twitter. Solo las mujeres y no posteó en Twitter. Dios la bendiga por no postear en Twitter. Ay, Dios la bendiga por no postear en Twitter, güey. Como la JK. Ay, la JK. Literalmente es como que le tengo cola a la Stephanie Meyer porque es mala escritora, pero hasta ahí la JK es mala persona. Aparte. La JK dicen white people siendo white people. Básicamente white people siendo white people, güey. White people haciendo lo que siempre es lo que mejor saben hacer. Sí. ¿Quién tiene un Whirlpool de nivel 27? No mames, ese Pokémon llega a su tercera evolución en el nivel 12. I don't know, Dani. Yo no hago las reglas del juego. Yo solamente estoy aquí observando desde mi caja. A ver, aquí dicen gente, no sé si lo saben, pero ahora los Simpsons y Peter Griffin pueden salir en Kingdom Hearts. ¿En serio? Oh, oye, sí. Eso no me importa en lo absoluto porque Disney no debería tener tantas propiedades. No mames, ¿por qué piensas en eso? Disney nos va a coger. Disney nos va a garchar a todos. Disney se está garchando a todos. Disney es un problema a estas alturas. ¿No me viste ahorita diciendo hablando todo obsesionado porque casi llorando porque valió verga ni mona? Voy a comprar ni mona. Dale, hazlo. A ver si la encuentro en pasta dura. Hay diferencia entre pasta dura y el encuernado de biblioteca. No lo sé, Darky, dime, dime, Darky. No lo sé, yo tampoco, güey. Oye, recién ahora lo veo alguien sí me dibujó en una caja en tu hashtag. Ah, déjame, chef. Estoy todavía tomando en la caja tomando. estoy en la caja tomando. Ay, déjame lo veo. Así es como me dejaste en la caja. Ahí está tu caja, ahí está tu Smirnoff. Yo sé que puedes sobrevivir. Me encanta, lo adoro. Les recuerdo, hashtag Danny Pokemon, ahí es donde pueden. hashtag Danny Pokemon, también te han puesto aquí lo de la necrofile en el directo. El Michimax, todo cansado. Guay, guys, guay. ¿Por qué no nos detienen cuando ven que vamos a hablar de cosas de pendejadas? Yo creo que estos directos son como ver un choque en cámara lenta, no hay nada que puedas hacer. son un interesante viaje, güey. Yo digo que son una experiencia, son un momento, son, son una, son una idea, son una idea. Un sentimiento. Yes. A ver, dice, los lobos de crepúsculo son lobos que se transforman en humanos, ¿no? No es Ophelia, no, son humanos que se transforman en lobos. Y técnicamente no son licántropos. El libro te da una explicación así muy convoluted de que solamente se convierten en lobos porque el señor original que se convirtió en lobo pues dijo vamos a ser un lobo. O sea, el pata pudo haber pensado vamos a ser un tlacuache y se convertirían todos en tlacuaches. Eso. Oh, Dios. Ay. Aquí dicen a Disney le va a pasar lo del Imperio Romano. ¿Tú crees? Ojalá. Te imaginas que primero se divida y luego termine de morir. Sería bueno. Son animados que... A ver. Dicen ¿Pero fue crepúsculo el que hizo el fetiche de la chica atraída por el lobo o ya existía atrás? I mean... Siempre ha existido. Desde que existen los monstruos existe gente que quiere como monstruos, gente. Sí, 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 obviamente. Sí. Y eso. A ver. Dicen Nimona y DuckTales Disney solo quiere hacer sufrir a Danny. Wait, ¿DuckTales también ya la cancelaron? Sí. ¿Cancelaron DuckTales? Sí. ¿Por qué? Porque chinga tu madre por eso. Pero güey, like, eso es propiedad de Disney y hasta donde yo se le estaba yendo bien. Why? 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 ¿Qué te dije aquí? Pues chinga tu madre por eso. Pues ya están trabajando todos en otra cosa. Sí quieren hacerte sufrir, güey. Sí. Me odian, me detestan como no tengas idea. No te van a no te van a dejar hacer un remake de la tropa Goofy Man. Creo que no. ¿Tú crees? Recienadores como que van recienadores como que van y creo que no, tal vez no. Estoy pensando que no. Algo me dice empiezo a creer tengo una ligera sospecha de que no. ¿De qué mano mandarla a ver? Yo solo quería un poco de eso, ¿entiendes? Ah, puta madre. A mí si me gustó tu video de Dockless me dio risa tu desesperado por querer pichear tu reboot. El reboot de Pataventuras. Yes. A ver. Y si te diera si te diera a un hombre lobo en forma de lobo o sea, sigue siendo humano. Sí. I mean, si él decidió quedarse como lobo pues yo digo que es un lobo. Es como que es como Wolf Children, man. La señora se cogió al lobo, ¿verdad? No hablamos de eso. O sea, pues no la culpo, pero... ¿Por qué eres así? ¿Amor es amor? ¿Amor es amor? A ver, no la cancelaron, simplemente no la renovaron para una temporada más y fue por ponerla en Disney XD en horario donde nadie la veía y no me digan que es un caso de Potato Potato. Cancelar un show no es lo mismo que no renovarlo. ¿Qué es lo mismo? Es lo mismo. I mean... Es lo mismo. No te creas si es diferente porque mínimo les dieron la oportunidad de... de terminarlo. Te tengo que... Te tengo que recordar Juevenes Titanes. Panty Stoking. Panty Stoking. ¿Puedo haber acabado? ¿Literal? Chale. Dicen, recordatorio de que las canciones Roxanda, Police y Hysteria de Muse van de lo mismo. Un tipo enamorándose de una prostituta. Lo único que cambia es que en la primera se representa como un diálogo y en la segunda como un acoso. Sí, creo que Mr. Brightside va de lo mismo. ¿Esta? Creo que sí, si no me equivoco. Dude, hay uno de los grandes temas de canciones de rock así de la school son prostitutas y cocaína. Fair enough. You know that Niffy Dust me da risa que te... que te choqueara cuando te dije que Blighty Lights era sobre cocaína. I'm blinded by blinded by the cock I feel your touch de mazo, güey. Me encantó el Halstead Show. Lo adoré. ¿Sí? ¿Qué cosa? ¿Te gustó? Tú, más o menos tú, dos, tres. A mí me... No, a mí sí me gustó. A mí sí me gustó. A mí sí me encantó, güey. Yo me emocioné. Había olvidado cuánto me encantaba Can't Feel My Face también. I can feel my face when I'm with you. When I'm with you. That's also by cocaine. And I love it. ¿Sabes cuál también es de... And I love... Es un pichero aquí. ¿Sabes cuál también es de enamorarse? Bueno, hay una que es enamorarse de una teibolera. Ajá. Que es este... Pyramids de Frank Ocean. Cleopatra. O sea, cuando la escuchas bien yo también me quedo como que... Oh, se está enamorando de la teibolera. Las pirámides es el... Pirámides es el lugar. O sea, el... Pyramids es el nombre de la... ¿Cómo se dice? Pues sí, del pinche lugar donde están las teiboleras. O sea, del... Sí. Ya saben, chicos, teiboleras, y también en general drogadictas. Like, da pena. Cleopatra. También está esta When the Sun Goes Down de... ¿Cómo se llama? The Arctic Monkeys. Esa, si no me equivoco, habla de un... De... De un barra y de strippers. Esto, When the Sun Goes Down, days, every changes when the sun goes down. So, ya, habla de vivir tu vida nocturna, güey. Vida nocturna. Ahí en el distrito rojo, güey. Ajá. ¿Alguien se acuerda de Titán Simbiónico? Era una buena serie y tenía ganas al pata. ¿Qué? He was hot. A ver, me están diciendo que no me meta aquí los del equipo Aqua. Eso significa que me tengo que meter. Cuando no te dicen algo, hazlo con más ganas. Sí. Dicen, Rise of the TMNT es una de las mejores versiones de las tortugas ninja. Change my mind, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo. Ah, sí, Darky está de acuerdo contigo. Obvio, güey, me encanta esa serie. O sea, ahora no me pongo al día, pero la amo. Es que me gustaría verla todo en latino. Me gusta mucho el doblaje de esa serie. Ya. A ver, hola señorita. Le voy a poner una chinga. ¿Qué está haciendo un niño aquí? El trabajo de Dios. You are beautiful de James Blunt es sobre un drogadicto. Uy, que la chinga. Sí, you are beautiful. Por eso me gusta el rap, porque no te engaña el rap. Si es de que, ah, sí, me pongo bien pinche drogado. Es que me encanta como es que conozco gente que usa subtexto y todos son cobardes. Ese es el rap. Basically. A ver, dice. Solo quiero recordarles que desde Panty Stocking Trigger no ha terminado un solo, no ha tenido ni un solo terrorista heterosexual. Pues Stocking heterosexual, heterosexual no es. No me agrada. Que Stocking hetero, hetero no es. Nope. Darky, no te molesta que te regalen juegos. ¿A quién le molesta que le regalen juegos? Sí, si quieres, mándame DM en Twitter. Estoy dispuesta a que me regalen juegos y si quieres que me regalen juegos también. También aprecio que me regalen monies. Me dicen, oye Darky, te quiero regalar monies. Te paso mi cuenta de PayPal y me regalan monies. O sea, todo cool, todo calza. A mí también no me molesta. ¿Ven? Dice, ¿qué hace un niño aquí? Este niño va a hacerte morder el polvo. ¿Cuál? Pues yo. Sí, pero ¿cuál polvo? Este. Ay, Yo ni siquiera he visto las nuevas tortugas ninja porque no encuentro dónde. F, pero veo clips de la animación y es hermoso, güey, la animación de la animación Pirate Bay. ¿Aprendan inglés? Ajá. Perdón, perdón, pero, 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 pero aprendan inglés. ¡Maldita sea! Ahí dicen, cuando una chica se enamora de un chico malo es solo una fase. Si un chico se enamora de una tibolera tiene problemas. Pero es que tienes que entender, su señoría tiene que entender la tibolera se llamaba Cleopatra. Lo más probable es que la tibolera sea mayor de edad. Sí, sí, sí. ¿Qué piensas de This is America? Ah, de lo mejor. Pinche Childish Gambino nunca falla. He don't miss. He don't miss. Esa parte, aparte de This is America, ve los otros videos de ese man que ha trabajado con el mismo director. Sus videos son películas. Sus videos son estos cortometrajes. O sea, yo recuerdo que un día Ciber vino todo emocionado y me pasó como dos, tres videos de Childish Gambino y yo literal ayme que pendeja viéndolos, man. Los videos de ese pato son cortometrajes. Es un grande, literal. Eso. Eso es un performer, de verdad. aquí dice el link 100% real, no fake, evidentemente. Le falta... Estoy en... ¿Qué? Estoy en eso, pero el inglés no coopera. Eso, pero el inglés no... Le falta... Pero no tu vi. No, torrento es malo y si puedo usarlo sería el mayor pirata de este mundo. Torrento es bien chido. A mí me encanta torrentear. Torrenteo hasta lo que no tengo que torrentear. Aquí dice, ¿Te imaginas que estén así de... ¿Por qué te enamoras de una tibolera? Juro que mi respuesta sería mira carnal, la mente es muy poderosa. Es que la tibolera nunca te va a dar querer, o sea, están como los que te voy a sacar de trabajar. No, claro que no. ¿Cómo la vas a sacar de trabajar? Es que voy a... Es que o sea, que una morra se enamore de tu chico malo, ya, es una fase, es una estupidez, pero enamorarte de una trabajadora sexual o de un trabajador sexual es triste. Sí. Está un poquito triste, la verdad, la hija que... Es trabajo, o sea, como enamorarte de la cajera porque te sonríe, güey. Dude, sí, like, yeah. O no sé, es lo mismo que enamorarte de una inteligencia artificial. Ya sé, la tibolera. ¡Ey! La tibolera gana más que yo, exacto. Exacto. A ver. Yo torrenteo mis series de tokusatsu de manera casi religiosa. Aprendan de sepata. Sí, 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 tienen que, tienen que aprender a torrentear, o sea, también la gente que dice, ay, es que Photoshop está muy caro. Píratelo. El crack, güey, literal, es como que yo tengo ahí para bajarme el Photoshop y hasta ahora no lo hago, pero ahí tengo el torrente. Yo en Facebook y un güey que dijo, yo ni siquiera, a mí ni siquiera me, me, cada que instale una nueva versión de Windows pirateo toda la suite de Adobe. Nunca los uso. Tengo años sin usarlo. Ay, dice, es solo trabajo para mí. Somos el equipo Gawa. Nos aparecemos donde nos da la gana. Yes. Güey, te se lo dice. El pirateo a grandes empresas es ético, son multimillonarios. Exacto. Completamente. lo que él dijo. A ver, dice, al menos, al menos más de la mitad de las personas, de las personas de aquí jugaron Minecraft en una versión, en una versión pirateada. Yo no había jugado Minecraft hasta este año y este año nomás lo jugué porque me lo regalaron y la versión que me regalaron sí era la no pirata. So, ahí les he fallado, perdónenme. No me has fallado, Artie. Si te he fallado, te pido perdón de la única forma que sé. A ver, vamos a ver, aquí viene la historia. Ja, 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 ja. ¿Te estás metiendo en medio de los problemas del equipo Aqua? Debes de tener, debes de ser sin miedo, fearless. Debes de ser un temerario o simplemente ignorante o ambas. eres tan lindo que me das asco. Te voy a patear al trasero, niño. Ah, mi clase de chica. No sabes cuántas veces he soñado que me digan eso. La administradora del equipo de Aguashelli te ha enfrentado. ¿Darky? ¿Darky? Oh, no, se cayó Darky. Dani, ahora no, espera que ganes. Se cayó la Darky. Eres tan lindo que te patearé el trasero, qué verga, pues qué, ¿a ustedes no les gusta que les digan eso? A mí sí. Ay, no, se cayó la Darky. Lo siento, Darky, pero voy a admitir que he pirateado toda la saga de Ibn and Cry, menos el reboot porque me lo regalaron. ¿Mandan los calaveritos porque lo hacen cuando Darky se muere o...? Va a aventar a Mighty Yena. No soy lindo, ni mi novia me dice lindo. Qué gay. Vamos a aventarle al Ristagans. Dani, qué tanto odio propio tienes. Yo soy como Darth Vader. Yo soy como Darth Vader de que le preguntan ¿qué puedes odiar tanto como para detenérmelo a mí mismo? Mamamos a los Juanitos al azar, realmente. A lo mejor se tuvo que salir así de imprevisto. Ya, volví. Eres asquerosamente fuerte. Ay, gracias. Eres la chica. Challenge. Perdóname, hay veces en las que la computadora me odia y... Sí, te creo. Es lo suficiente malo que el equipo agua tenga que andar por ahí. No, es lo suficientemente malo que el equipo magma ande por ahí y ahora tienes que hacerlo tú también. ¿Qué te hace andar olfateando en nuestros negocios? ¿Te gustó la situación? Un grupo del equipo magma acaba de pasar por el instituto del clima. Parece que se van al monte para él. ¿Qué? No podemos malgastar más tiempo aquí. Tenemos que ir al monte para él también. Ja, ja, equipo magma, solo espéranos. Siento cosas raras con ella. Aquí él dice, Dani, ¿qué tanto odio propio tienes? Ah, aquí él dice, yo leí una historia bonita donde un chico le dice al trabajador sexual que no le va a sacar de trabajar porque no es ninguna clase de salvador ni algo por el estilo, pero quería estar a su lado para apoyarlo y estar para lo que necesitara. Y no necesita ser salvado. El trabajo sexual no es no es malo, no es indignante. No, no es indignante. Gracias a ti estamos a salvo. Debe ser muy raro hacer esto para agradecerte, pero toma este Pokémon. Me acaban de dar un cast form. Cool. Este Pokémon cambia de lugar. A los trabajadores sexuales. Sí, por favor. Hay muchos de ellos aquí en el instituto. Ten adelante, tómalo. Gracias por el Pokémon, supongo. Nunca la voy a usar, pero bueno. Entonces, ¿por qué las terfas y rathfems quieren prohibirlo? Pues por eso, porque son terfas y rathfems. Sí, güey, qué asco. O sea, el trabajo sexual no es indigno. Lo triste es cuando una persona se ve forzada a eso cuando no quiere por alguna deuda culera. Sí, pero eso es cualquier labor bajo el capitalismo. Bien. Lo que sí es que el trabajo sexual está más a la mujer. O la que se le dice AMAD, Assign Female Advert. O sea, es ahí donde más se va ese pedo. Entonces, sí, pues eso sí es cierto, que afecta más a la mujer. Dani, ¿a dónde te has ido? Estaba buscándote. ¿Qué tan fuerte te has vuelto? Déjame ver. ¿Listo cuando tú le estés? Por supuesto, aquí voy. ¿Y lo va a dar qué? Está cool. Está cool, pues. Ahí voy, te dijo. Ahí voy. Está lloviendo. Nice. Yo quisiera que aquí lloviera, está un calor. Yo vivo en el otro lado del otro hemisferio, Dani. Sí, 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 lo sé. Dice Chale, al final la Mir no maltrató a Dani. Barentic. Oye, aquí el amigo Sanji te está haciendo eso. Gracias, Sanji. Eres banda. Se te quiere. Eres cool. Gracias a las 53 personas que andan viendo y si les quiere. Gracias. ¿En serio? 53. Sí, a mí me sale 53 en Twitch. ¿Y por qué nadie se ha suscrito? Pero sí, ¿por qué nadie se ha suscrito? Yo me pregunto eso, Dani. Yo también me pregunto eso siempre. Es que díganse, mandame yo en un chorro. Sí, ayúdenlo y suscríbanse a mí también. Saquen los pokémones, aquí estamos los pokémones. Creo que fui a likes y a nice. Entonces, ¿cuánta gente está viendo en YouTube? Casi siempre son poquitos más. ¿Es otro 75? Nice. Nice. Ahí he puesto, más bien son ya más de las 12 para mí. Uf, ya vamos a terminar esto, nomás 15 minutos tantos más. Eso. Ahí se dan y si nos que piratidamos las empresas. Qué lindo está pasando un gift of the TNT y eso ya la presión. Me encanta el TNT. TNT La Miquila Tiene pena y dolor No conoce el amor Altanera Preciosa y orgullosa La gente la quiere controlar Dicen que Ah, qué bonita canción. Y lo que usted le diga caballero, gracias por el momento serenata. Slugma, ¿qué utilizaré contra Slugma? Voy a utilizar un Pokémon tipo aquí. Aquí hay un pato que dice Honestly, me gustaría trabajar en un table, aunque sea una temporada. Quería chido, no te voy a mentir. No tengo, necesito la, yo quiero la confianza que para poder mover el culo por plata, literal, no la no la tengo, güey. A mí me cuesta verme al espejo. Se necesita mucha confianza y mucha condición física para eso. Es verdad, man, la gente infravalora mucho, lo fuerte es que debes tener todo, piernas, brazos, abdomen para poder moverte. Deja tú, una cosa es fuerza, la otra es el aguante para estar toda la pinche noche ahí. También, güey, ahí colgado de cabeza como pendejo, eso duele, eso duele, inténtelo, te va a terminar doliendo todo el abdomen y las piernas y el todo. Yep. Dani, insisto, necesitas números musicales en tu video, lo he intentado, pero no me da tiempo nunca. No, hacer músicos, momentos musicales es bonito, güey. Ah, Dani, eres tan fuerte, estaba preguntándome si ibas a batallar para ser un entrenador, pero no. No tengo nada por qué preocuparme, sigue así. Ah, y ten esto, es un regalo para ti. Uh, medio. Usa, usa vuelo para que tus Pokémon te lleven a cualquier lado que ya hayas visitado, pero para hacer, usar vuelo debes llegar al gimnasio en la ciudad Fortre, eso es importante, que no se te olvide, deberías irte a, deberías volar a casa y visitarnos, estoy segura de que tu mami está muy preocupada. Ah, que se jode esa vieja. Bueno, espero nos veamos de nuevo. Bye, May. Dude, aquí hay un pato que dice, un amigo, un amigo tenía el sueño de ser stripper, se mató en el gimnasio por meses, pero lo logró bien por ese pata, wey. Sí, sí. Un grande, dile que lo, dile que lo voy a llamar para cuando me toque la despedida de soltera. Pasa el número, pasa el watch. Dice un güey que las bailarinas de tubo son unas bestias. Es verdad, esas mujeres son unas bestias. Sí, sí, sí. Tengo que evolucionar a Vibraba para poder enseñarle vuelo. Y me faltan, ay, me faltan un chorro de niveles para evolucionarlo a Vibraba, maldita sea. Bueno, ni modo. ¡Ja, ja! Bien hecho, Dani. Solo pasaba por aquí en mi bicicleta y acabas de derrotar a esa entrenadora, ¿verdad? Esa niña se veía muy molesta con la carita roja. Estoy seguro de que te la vas a encontrar seguido. ¿Estás yendo al gimnasio? Espero que te vayan en ese gimnasio. Te veré ahí luego. ¿Quién eres, Scott? ¿Quién eres? 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 ¿Tú eres uno de los señores que te siguen por alguna razón a través de todo el país? Sí, es uno de esos señores. Ay, rayos, esos señores son interesantes. ¿No apareció mi donación en YouTube? ¿Qué? ¿Mandaste donación? Déjame ver. No veo yo ninguna donación por acá, güey. Debería decir... Estoy revisando y no veo. Sí, no, no sale nada, no sale, aquí debería salir en el superchat. A lo mejor no pasó. ¡He salido para enfrentarte! Amigo, revisa tu cuenta, asegúrate de que todo esté bien. Sí, No, pues muchas veces nomás falla el pago. Ya nomás le faltan dos ataques a la bikina para subir de nivel. Aquí dicen, ¿pa' cuándo un table dance de Dani? Güey, a este pata le encantaría tener la condición física para poder hacerse un table dance. Por supuesto. O sea, güey, imagínate tener ese abdomen. Esa fuerza. Con eso... Dude, con ese abdomen sin pena, todo se encroptó en verano. Obvio. Sí, por eso estoy corriendo para poder andar en crop top. Yo voy a empezar a hacer ejercicio porque mi mamá me hace fat shaming y me da pena. El self-loathing siempre es buena motivación, amigos. Oh no, Darkie, no. No dejes que tu mamita haga fat shaming. No es bueno. But this part lo hace diario, güey. Yo crecí en base a eso. Ah, fuera de joda. Ya, it hurts. Dicen, ahora estamos hablando de strippers y trabajadores sexuales. This is fine. Yeah, of course it is. Alguien más tiene experiencias. Alguien aquí ha intentado alguna vez ingenuamente hacer algo en un tubo porque yo no tengo curiosidad. Siento que me va a doler y siento que voy a sufrir y que me voy a caer de cara. Una amiga mía baila y, o sea, no es, no es este de table dance. Stripper. No es stripper, pero sí baila en el este. ¿Y qué tal? Pues, en una escala de luna al diamante, ¿qué tan duro corta su abdomen? No creo que tenga permiso para decir esas clases de cosas, pero sí se ve que le echa muchas ganas y la neta, el otro día me mandó un video de ella haciendo un movimiento muy difícil del cupido y literal dije en voz alta a la verga. Ya sé, ese tipo de cosas sorprenden. Yo tengo un amigo que también un día intentó hacer table dance y es como que dice wey, literal, el día siguiente no sentía mis brazos. Dice, es un pata que tú ves, es alto, medio formado, de los que de la primera vista ves y dices, ok, algo de fuerza debe tener y él al día siguiente dijo, no sentía mis brazos, estaba muerto. Se murió. Yep. Dice, no mames, yo quisiera tener un mejor abdomen y más caderas. Si yo tengo cuerpo femenino hay que darle con ganas. Wey, yo quisiera tener, yo quisiera que mi cuerpo no tuviera la textura de un marshmallow. Eso también está chido. ¿El marshmallow? Sí. Así es como le describo a tú, soy una perita con textura de marshmallow, wey. ¿Qué tiene? ¿Hay gente que les gusta decir suavecitas? Dicen, se murió. Dicen, quisiera hacer ejercicio para ponerme en forma y tengo tiempo pero estoy cansado todo el tiempo. Dude, eso es, eso significa que o no estás durmiendo bien o no estás alimentando bien o deberías ir al psicólogo porque pues puede ser peligroso. Sí. Eso. Nunca es bueno dormir mucho. ni cuando Ah, TM10 super preocupante. ¿Qué? Te perdiste. Ah, ok. Una vez en una despedida de solteros conocí a una bailarina y sí tenía una buena condición física parecía una gimnasta. O sea, wey. Ahí tienen. Respeto a las bailarinas. Sí, sí, sí. Siempre, siempre respeto a las bailarinas. Jeff, por favor, o sea, respeto, respeten a cualquiera que tenga mejor físico que ustedes porque cualquiera que tenga mejor físico ha invertido horas en el gym, wey. Yep. Yep. Ya quiero que evolucione la bikina. Mi única motivación para no solo bajarme de peso, para bajar de peso es entrar en un cosplay de bayoneta y dejar a todos con la boca abierta en la peda de Halloween de Navidad a la miércoles, van, tremenda la motivación. Sí, está buena la motivación. Yo quiero vestirme, pero de... Este... ¿Cómo se dice? Yo quiero vestirme, pero de... perdón. Puta madre, de bruja, de bruja, me quiero vestir en Halloween de bruja. Oye, si te haces un draft así salvaje, estaría bueno. Sí, lo que quiero. Ándale, ma, yo digo que sí. A ver, ¿cuál... ¿cuál sigue? Ya le puse una chinga a mi papá, así que ahora sigue. ¿Por qué no alguno de los adultos que te han... esto que te han perseguido? Pues de hecho, yo recuerdo que hubo una temporada en la que Tami y yo, literal, las dos juntas, nos pusimos a hacer ejercicio con el solo hecho de vernos medio decentes haciendo cosplay de una versión femenina de Joseph y Shiza. Esa era... Esa era la única motivación. Ya, güey, voy a hacer Shiza tú el Joseph, a hacer ejercicio, ya estás. Y si lo hicieron, ¿no? Porque si me mandaste la foto. No, Tami sí ha hecho de Joseph, Tami sí tiene buen cuerpo, yo todavía no, pues. Ya. Yo quiero hacer cosplay de Dante, quiero hacer cosplay de Dante para que Tami sea mi Virgen. Sí le pongo una chinga a sus pokémones ahorita, ya para terminar por hoy el directo. Vamos a ganarle a este. Aquí dice, este puta fue como para grabarlo y ponerlo en bucle como tono de llamada. Dale. Al que me quieran poner como... Es que te mamaste, Dark, y salió el corazón, o sea. Ay, gracias. Sí salió el corazón, te pasaste. Al que me quiera va a poner como uno de sus ringtones esto, pues, de nomás me lo graba y me etiqueta en Twitter, por favor. A ver, dice aquí que no puedo pasar porque hay algo invisible, a ver, déjame preguntar. Dice, esperen, Darkie quería ser Shisa, le va a caer una piedra en la cabeza. Tami y yo queríamos convencer a Alex para que se pusiera una máscara de cartón de Dwayne Johnson. Sí me acuerdo. Yeah, that was funny. Dicen, Dani, aguanta que adelante hay una chica con un milotic fuerte. No sé qué es eso, pero dice que la chica está fuerte, güey. Es de su tipo. Nice. Un caramelo raro. Ay, se lo voy a dar a este. Caramelos. Te suben un nivel automáticamente, así que se lo voy a dar a la vikina porque ya quiero que suba a nivel 35 y ya quiero que evolucione. Lo que él dijo. Es que le voy a poder enseñar un para volar. Ah, te preguntan ¿cómo conseguiste el metan? ¿Qué es eso? Ah, este, por pura suerte. Ya saben, todo lo que ha conseguido Dani es pura suerte. Pura suerte y talento. Les falta suerte, es lo que pasa. Dice, a mí me gustaría vestirme de colegiala, nomás tengo que intercambiar el informe con la Crash. Ay, mira tú, güey, si es que te encaja, maybe. Sí, que sí lo hagas, quien te detiene. Yo no te voy a detener. Güey, yo he habido veces en las que una amiga me ha querido prestar una falda y no me encajaba porque, porque Dios me hizo caderona. Eso es, eso es ser maldito con buenas vibras. Maybe. Las lágrimas de la estación. Aquí a los que dicen necesito seguir ejercitándome bien. a toda la gente que anda comentando aquí que quieres ejercitarse y quieres hacer ejercicio, like, púchalos, felicito chicos y si hicieron ejercitarse, good for you guys. Eso es, ejercítense, hagan eso. Yo hoy no fui a correr. no tuve tiempo, pero mañana me encantó para qué mentirnos, todos queremos ponernos buenísimos para vestirnos slurry en las fiestas de disfraces. obvio. Ha, Dani. Obvio. Ha sido, ha pasado tiempo. Hay algo que quiere que no puedes ver, ¿verdad? Bueno, si usamos este aparato, no, no, te lo debería aparecer. Eso sería muy lindo. Dani, ¿estás listo para una batalla de Pokémon? Sí. Muéstrame tu poder como entrenador. Un Pokémon invisible se ha vuelto visible. Un Kecleon. Vamos a ponerle una chinga a Kletian, pues. Me encanta aquí la gente que dice sí, la verdad, sí. Así que sí. Dicen, pues, pues, la verdad es que sí. A mí me gustan las fiestas, prefiero las convenciones. A mí para decirte slurry en las convenciones, güey. Like, ¿quién no quiere poner conchudamente ese traje de bayoneta y lucirlo? Obvio, ¿quién no? Yep. Dani, Darky, ¿un hombre que debería entrenar primero, nalgas o brazos? Pues, depende, ¿qué quieras hacer con tu cuerpo? Sí, depende, ¿qué quieres? ¿Quieres primero buenas piernas o quieres presumir esos brazos? Yo ahorita, por ejemplo, estoy concentrándome en, pues, en correr para adelgazar. Yo quiero reducir mi abdomen también. Sí. Aunque, güey, ahora esto que, ahora último, hace un par de días que me tuve, que me medí el abdomen para saber qué talla de corset me iba a comprar, es como que mi abdomen mide menos de lo que creía, eso me subió la autoestima. ¿Eso te subió la autoestima? Ah, el abdomen, sí, sí, Perdón, sí, güey. Creí que la cadera yo... Yo dije, la cadera, pues, no, no, no está chido no que mide menos la cadera de lo que crees. No, mi cintura, güey, mi cintura, mi cintura es lo que mide menos de lo que esperaba, güey, eso fue como que, ah, chuch, está bien, está bien, podría estar peor. A mí me caga porque luego, luego empiezo a hacer ejercicio y luego pierdo la pancita extra que tengo y así como que, eso no se vale, eso no es justo. Eso es parte de hacer ejercicio, Dani, primero quemas toda la grasa, luego, luego formas músculo. Yo quiero ponerme en alevón, es lo que quiero. Glúteos y muslos, sí, glúteos y muslos. Voy por la estética de Femboy, quedaría un poco chocante. Yo quiero hacer, yo estoy en mi camino a hacer la bótica culona que siempre quise ser, güey. La que merece ser. Obvio. Síganme en Instagram, subo outfits, por favor. Yo no tomo soda, pero sí tomo, sí como pan, lo siento. A ver, al que me pregunta cuánto mío, quiero solamente que sepan que es de mala educación. No lo diré, va a dar a menos de lo que creía. ¿Por qué? ¡Me da pena! ¿Siempre lo dices? ¿Te dibujaste? No, no, no. ¡Oh! Esa parte de tu cuerpo. No, 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 no. No, 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 no esa, no esa medida, güey, no esa medida. Ok, ok. Sí, no, chavos, no sé. No, no se pasen, gente. Es que justo aquí hay una amiga que ataca preguntando que también quería comprar, que también sí quiere comprar un corset, parece. So, 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 yeah. Good for you. Los corsets son cool, güey. Like, rompamos esa falsa creencia de que todo corset no te deja respirar, por favor. Sí, sí, si no te deja respirar, está mal. Yeah, hay muchos tipos de esto, de corsetry. So, yeah, respeten eso, gente. Yo me lo compré por puro fashion, no porque, no porque quiera que me apriete la cintura. Sí, sí, sí. ¿Se te veía chido? ¿Lo subiste en Instagram? No, todavía no lo he subido. Es que justo hay un vestido con el que lo quiero subir. So, yeah, mañana me voy a tomar la foto ahí, me va a arreglar bonita. Yay. Darkie, yo también quiero ser una gótica culona. Todos queremos ser una gótica culona, amigo. ¿Sí o no, Dani? Sí. ¿Lo ven? ¿Quién? Dice, yo no voy a buscar a una gótica culona, yo voy a ser la gótica culona. Así me gusta, ¿eh? Esa es la clase. Esa es la... Es la energía con la que deberíamos afrontar el 2020. Me llevo, me quemaron. Esa es la energía con la que uno debería entrar al 2021. Yes. Yes. Yes, yes, yes. Aquí alguien dice, sí, yo tengo un corset y está muy cómodo, más de lo que esperaba. Exacto, o sea, el corset no es necesariamente lo que te va a apretar hasta que no puedas respirar. Hay algunos, o sea, el corset que yo tengo, que es un underbust, es nomás básicamente como usar un cinturón muy grueso. Like, yeah, it's just that. Y me gusta, me hace feliz. Dice, yo no, yo quiero ser, yo quiero ser la, la niña creída de TikTok que me caería mal. Sé lo que quieran ser, güey. Quiero ser esa niña. Dicen, si no, si no puedes obtener a la gótica culona, sé, la gótica culona. Conviértete en la draculona. Ándale, güey. ¿Dónde está mi set girl and hoes? Where my bitches at? Yep. Me encanta, güey. Dicen, adaptarse, sobrevivir y vencer. Todos vos, ticas culonas, por favor, dibujense su gótica culona, zona. ¿Gótica de quién? Quiero que eso sea tren, quiero que eso sea tren para mañana. Es tren para mañana, gótica culona, zona. Ahí tiene, su góf zona. Entonces yo le apreciaría, yo apreciaría mucho que eso fuera tren, en serio. Eso. Ay, 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 vamos a ver más. Dude, mira el hashtag, mira el hashtag cuando puedas, te han mandado más weas. Ya, ahorita lo poco que terminamos esto, pero a ver. Eso. Ay, yo. Aprecio, aprecio aquí a toda mi gente que quiere ser la gótica culona que se merecen. Sé la gótica culona que quieres. Ahí está. Sé la draculona que te mereces. Aquí dicen, yo solo diré que ya estoy en camino a ser la chica Maydragón. Y ese es, me enorgulleces. Nice. Como deberías. Perfecto. Aquí dice, ¿Dónde? ¿Dónde están los aspirantes para la gótica culona? Aquí va uno y conmigo somos diez. Ya subió la bikina a nivel treinta y cinco. Yay. Yay. Eso significa que ahora va a evolucionar. Mira, mira, mira. ¿Qué? La bikina está evolucionando. Dice, gracias por darme la inspiración para un dibujo de Arquia y la gótica culona sona. Por favor, hazlo. Por favor, y lo pones en el... Haz el tuyo, güey, te lo hago gratis. Adelante. ¿Lo hago chica o solamente o le pongo o le pongo tu elegante barba? Vale, para la chica. Sí. Vamos a hacer nuestra gótica culona sona. Luego lo aprende aliento de dragón. Yes. Y luego también le voy a enseñar vuelo porque necesito volar. Me encanta este pata. Dice, aquí empieza la fila para hacer la gótica culona. Sí. Yo quiero una gótica culona que me pise la cara. I mean, no todos, que no todos. Que no todos, solo queremos esas cosas sencillas en nuestra vida. Que nos pisotee la cara, que nos pongan una chinga. Yes. Lo que él dijo. La supervivencia del más acto en internet, basically, wey. La supervivencia del más calenturiente. La supervivencia del más horne. Ups. Aquí alguien dice una libélula es más dragón que Charizard. Dicen así, qué chiste. Darkia lleva ventajas y experiencia haciendo la gótica culona. Es años de vida. Vamos a ver. A ver. Dicen que te la pisen o que se sienten. Necesito saber. ¿Dani? ¿Qué cosa? Te dicen que te la pisen o que se sienten. Necesito saber. ¿Se sienten en dónde? Espérate, mala voz. Soy Winona. Soy la líder del gimnasio Fortre. Me he convertido en una con mis Pokémon pájaro y he cruzado los cielos. Sin importar qué tan fuerte sea la pelea, triunfaremos con gracia. Contempla mi elegante coreografía de los Pokémon ave y yo. Yo quiero de la que ella fuma. Sí, le voy a poner una chinga. Venga, vela, vela, nomás está así. Dicen que esto se está demasiado horno. Quiero decir, siempre. Vamos a usar mente calmada dos veces y vamos a dejar que Miss Jackson deshaga y se chingue ella solita de esta. Pues que sí le queda bien a Miss Jackson así siendo un Gardevoir. ¡Maldita sea! 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 a ver peliper se va a morir de un ataque i love the girls that can't beat the crap out of my ass ese es un hombre de cultura ya pusieron ahí el hashtag gothica colonna zona por favor copia el hashtag que el nalanfg ha puesto en el twitch eso pa mañana casi me ah es que ese pal contra el tipo hielo rayos se me olvidó pero ya le gané aquí dicen yo si me abriría un onlyfans pero necesito hacer ejercicio no necesariamente nunca antes había visto a un entrenador pokemon que llevara a sus pokemon con tanta gracia como yo lo reconozco reconozco tus poderes y te doy la medalla del gimnasio ok yo quiero de la que esa amiga fuma we con esta medalla todos los pokemones de hasta el nivel 70 te van a hacer caso también podrás usar el movimiento vuelo fuera del combate y esto es un regalo de mi parte contiene ala aérea su velocidad ningún pokemon debería ser capaz de evitarla ok gracias venana wey aquí me mata dice ya recordé porque estaba aquí señor danny le doy esto le doy gracias por hacer que mi novia me viera raro mientras veía su último video hey danny soy yo scott acabas de ganar el gimnasio forte verdad tu fuerza tal vez eres el entrenador que he estado buscando recuerda tienes un fan dentro de mi te estaré echando porras desde aquí al lado quien eres ya tengo acosador tienes un acosador ah ok y lo hemos logrado yay vámonos a la sala de chateo para ver los memes ya ok entre los dos quién es más masoquista sí pero qué clase de masoquista sí 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 esa es la esa es la pregunta correcta esa sí la respuesta puede variar ahí van los memes porque sí están buenos a ver ahí está yo siendo gris sexual y gris romántica viendo el stream i like your funny words horny man ok esto anda muy horny take this el fab hello go to horny jay bong ese es un digimon ¿qué cosa? ese es un digimon no sé darky como el césar y lo te pone así ah jeje Dani quiere ser aplastado por Lady Dimitrico sí obviamente la tipa del Team Aqua amenaza a Dani Dani is what they say golden day todos sonrojados ¿no? Dani es feliz pues ¿y los viewers? como el tangiro todo asqueado mírame como si fuera humano ¿por qué me miras como si no fuera humano? Dani diciendo que pirateamos las empresas cagaste si hablamos de Rise of the Team es que una de las mejores versiones de la tuntura niña no importa que trate demostra que vale bueno este meme envejeció muy bien pero ahora Dani está en ambos lados darky hablando de panty stocking Dani hablando de los jóvenes titanes somos los dos o sea somos los dos al mismo tiempo está cuántico este pedo a mí también me da coger a lo de los jóvenes titanes pero panty stocking a mí me embarcó sí panty stocking también no lo aprecio lo suficiente cuando estaba niño pero ya cuando estaba más de grande era como los jóvenes titanes o panty stocking panty stocking no panty stocking a mí sí me encanta la idea siempre he hecho de mis animes favoritos wey y eso son todos los memes de hoy bueno arki haz tu spam por favor me pueden encontrar como darky en todas partes en twitter en instagram en youtube en facebook por favor síganme esto los tkm voy a subir video a lo mucho este viernes y así síganme en instagram para ver outfits miren darky es inteligente ya sabe branding y se pone el mismo nombre en todos lados a mí me pueden encontrar como talking video en twitch en youtube y como arroba tv danizeta en twitter este vean el nuevo video que acabo de sacar este se llama por favor veanlo panty stocking que porque no lo aprecemos lo suficiente entonces es un video en el que derroche todo mi amor por una serie de hace 10 años pero en fin por favor veanlo y vean los comerciales que anda con la monetización limitada yo me vi yo me vi los anuncios solamente porque quiero a dani wey y por algún motivo el anuncio que me salió fue un video de the voice el tipo cantaba horrible lo odia con cada segundo pero quiero a dani gracias yo también te quiero en fin muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y nos vemos en el siguiente stream en el siguiente video hasta la próxima bye gracias